A mí tampoco. Vamos a probar las películas. Vamos a probar la próxima. Diana, buen día. Buen día, chicos, qué placer. La consigna de hoy es ¿Qué es lo más rico que hayas comido? Puede ser de tu abuela, de tu tía, de tu madre. Es que como que todos tienen... Me acuerdo de las milanesas de una abuela, los tallarines caseros de la otra, las tortas de manzana que hacía mi mamá. Ay, eso sí. Nunca más las hizo. Gladys, si me estás viendo... Gladys, ponétela bien. Es momento. Podrías mandarme una mamita. Una y mañana la compartimos acá. Claro, y era como que ella me mandaba esa torta que era mi favorita. Sí. Esa que se da vuelta, que se hace con azúcar quemada. Y quemaba todas las ollas, entonces me las dejó de hacer. Y me las mandaba con yo en la residencia estudiantil. Entonces, cada vez que llegaba la torta de manzana, en el tapé, venía en el ómnibus, llegaba la cajita. Y era fiesta. Y era la fiesta de poder comer la torta de manzana. Así que, mamá, si estás mirando, mandame la torta de manzana para compartir con los chicos ahora. Bueno, ¿qué nos propones hoy? Bueno, hoy voy a ir por varios lugares. A ver. Y, ¿cómo es lunes? Quiero empezar por una historia que, la verdad, que cuando la vi, a mí me emocionó, perdón el micrófono, me emocionó muchísimo. Y es la historia de Manu. Es un hincha ciego del Granada, que va a todos los partidos, no se pierde ninguno. Y, bueno, es una larga historia familiar, que, bueno, que obviamente hace que él sea como famoso dentro de estas hinchadas. Y que le hagan en una entrevista, ¿no? Él es muy querido, muy querido en la tribuna. Es más, cuando Manu no va, les parece muy raro y empiezan a... A ver qué pasó. No sé si tenemos audio, porque realmente escucharlo... No sé nada. ...de España. Mira lo que es la voz. Que yo soy ciego en el nacimiento. Ah, bueno, ahí se pasó. Ahora lo volvemos a escuchar. Porque no saben lo que es la voz. Es tenor. Ah, mira. Es tenor en España. Y realmente su historia es increíble. Él cuenta que va con su papá. Ahí, bueno, lo muestro, obviamente, a su papá. No veo, pero te siento. Esa es la historia. Es como su frase. Y cada vez que él va con su cartelito, incluso, bueno, es conocido por los jugadores, le dedican goles. E incluso los jugadores se tapan los ojos cada vez que le quieren dedicar un gol a él para que el hincha se dé cuenta que es él. Obviamente, ahí le van comentando. Bueno, su historia habla de muchísimos años, de que es coleccionista, por supuesto. Miren lo que es su casa. Llena de campeones, de guantes, de... Se la regalan nuevamente los jugadores. Y mira, todas dedicadas. Mirá lo que son la cantidad de camisetas. Bueno, y él ahí todo lo que hace es contar su historia. Ahí, lo que les contaba, que cuando los ídolos del Granada se tapan los ojos. Acá es su hermano, que es quien lo indujo al Granada y también a hacer deporte. Ahí va en el Omnibus. La verdad que la historia es muy linda, es emocionante escucharlo a él. Y también explica cómo él se entera de lo que va sucediendo en el partido. Depende quién lo acompañe, si sea su papá. Se lo van relatando. No, le van contando mediante la espalda. O sea, mediante la espalda, sí, sin decirlo. Le va diciendo dónde va la jugada. Si están atacando, es una parte de su espalda. Si están defendiendo, es una parte de la espalda. Utiliza la espalda como si fuera la cancha. Como si fuera la cancha. Exacto. Entonces, se le explicaron y ahí él se da cuenta. Bueno, después el gol y lo que sea, obviamente ya se le transmite de otra manera. Pero es excelente. Es el método que tiene tanto el hermano, que ya no vive ahí con él, que se fue a estudiar, pero el papá ahora es quien lo acompaña. Es una historia hermosa realmente. Así que si la quieren conocer, se llama Manu. Y canta como los dioses. Realmente increíble cómo canta. Así que es una historia que quería comenzar a compartir con ustedes. Porque vieron que está sedicho. Es mucho más que fútbol. Y estas historias así, después de lo que venimos, que me imagino que ya se habló tempranito, de la suspensión por las agresiones, todo. ¿Cómo lo emocional juega en el fútbol? Y cómo estas son las historias que realmente hay que destacar. Sin duda. Sin duda. Bueno, y después otra cosa que vamos a destacar. Ay, qué horrible, chicos. ¿Qué? Estaba jugando al tenis. Yo tengo, a mí, bueno, Carlitos Alcaraz es como mi favorito. Nueva generación, el número dos del mundo, a su corta edad, todo. Entonces vos decís, élite no debe pasar nada. O sea, debe estar divino cada vez que hay un torneo. No. No. Miren si hay una invasión de abejas. Pobre Carlitos Alcaraz se tuvo que ir corriendo al vestuario. ¿Será alérgico? Es excelente, pero miren cómo estaba el juez allí, el árbitro. No. No. Si quieren, yo termino en CTI. Y seguían jugando, ¿no? Ahí empezaban a picarlo al pobre Carlos Alcaraz, que después terminó ganando. Estuvo dos horas suspendido este partido por la invasión. No, no, imagina la gente. Qué peligro. Sí, porque siempre se dice que si tú no las molestás, este, no. No, no. No, no importa, si son muchos, en algún momento te van a, le vas a pecar a alguno. Si sos alérgico, ahí disparó. Yo una vez terminé, de verdad, terminé mi emergencia con un, me tuvieron que hablar de un alérgico intramuscular, porque de verdad que te va directo a, si sos alérgico, le hablaste. Casi dos horas, me han suspendido. Qué impresionante. Qué impresionante. Las cámaras llenas. Bueno, y este es el héroe, es un apicultor que llegó. Claro, yo no entiendo cómo, pero llegó sin traje. Porque ellos la tienen clarísima, no se meten con ellos, es impresionante. ¿En serio? Eso a mí me sorprendió muchísimo. Ahí va, está agarrando, tranquilo. Mirá las aspiras. Directo en una bolsa de verí, después de eso, barro a algún lugar. Yo creo que son inteligentes, lo sabés que saben a quién picar y a quién. Bueno, ahí el tenista, entonces, van volviendo, está seguro, no queda nadie. Igual, yo me imagino la gente, ¿cómo hizo para quedarse ahí? Pero, bueno, no sabés dónde estaba. Capaz que no tanto sobre las gracias. Aunque ahí veíamos a la gente con las... Ahí lo entrevistan a él y saben lo que dice. No, fue divertido. Sí, primero que disparó. Salió corriendo. Y bueno, sí, yo saldría corriendo. Después me puede decir, no, pero fue un momento divertido que vimos. Cuando se vayan me avisan que vuelvo. Dos horas. Dijeron, bueno, suspendamos un ratito. Ustedes vieron, está yo lleno. No, pero aparte claro, tenían que llamar al señor, tenía que llegar, o sea. A ver, lo que pasa es que las abejas son fundamentales en el mundo, ¿no? Se trata de tratar de conservarlas. Entonces, hay cuentas de apicultores en TikTok o en Instagram que muestran justamente cómo trabajan y las llaman a emergencias en casa. Son lugares, van con sus panales, las recatan y se llevan. Sí, sí, no, no, eso me sorprendió. Pero aparte me sorprendió por el estilo del campeonato que se estaba jugando, ¿no? O sea, no es la primera vez que se va ahí, es el Indian Jones. O sea, pero la primera vez sí que pasa de este tipo de invasión. Y ahora me venía una nube. Nadie está exento que pase alguna nube. Pero hay gente que se quedó ahí. No sé, últimamente el tema de los bichos está muy complicado. Está obligado. Como el clima igual. Como el otro día los panguros. Los panguros que invadieron el día del campo de golf. Exacto. Bueno, ahí vamos a ir cerrando con un juego. ¿Conocen la papa caliente? Es un juego español. Bueno, por lo menos el nombre. No sé si acá en Uruguay se llama igual. ¿Que había que responder y pasar la papa caliente? Claro, pero en esta oportunidad es un globo que explota, obviamente. Un globo que explota, claro. Entonces, bueno, se va haciendo. ¿Cuál es el programa que apostamos que estaba antes de la televisión española? Y creo que era, usaba eso. La patata caliente. Claro, la patata caliente. La cuestión es que no se te puede explotar. Qué divertido sería. A ver, Mauri, que ayer fue tu cumpleaños. ¿Podrías traernos un globito, empezar acá a jugar? Sí, se va inflando. Jimena, Vivi y el doctor para ver cómo nos va. Pero bueno, lo hicieron, lo están haciendo todos los equipos. Este me pareció muy divertido porque lo hicieron los franceses del Real Madrid. Entonces, claro, le iban preguntando cosas de su equipo y entre ellos se pelean mucho. Menos de 130. 25. Miren sus reacciones. Correcto. España no. Claro, con miedo. No, y aparte no saben hablar español. Están como que en ese español parecido todavía. Ah, porque sigue, claro. Es momento de explotar, obvio. Sí, la inflame, la inflame. Ay, qué miedo. Correcto. ¿Cuántos años llevan y vean más? Está gigante ese globo. Sí, sale corriendo. Correcto. ¡Vamos, no es mi bolsa! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mira el tamaño de ese globo! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ahí se revienta, se revienta! ¡Ahí se revienta, se revienta! ¡Ahí 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 se revienta! ¡Y la cara, Martín! ¡La cara es buenísima! ¡Está buenísima! No, le iba preguntando tipo cosas de la historia del Real Madrid, pero claro, más o menos cuando llegás más conociendo las historias de los equipos, pero en esta oportunidad... Cuando ves de números, fechas o números, claro, tenés que andar ocupando para arriba y para abajo. Y bueno, pobres los franceses allí, no la pasaron bien, pero se olvidaron, ¿vieron? Que como momento se concentraron en otras cosas, taca, pero me parece un juego divertido para traerlo. Bueno, si quieren vamos a recibir a Maxi, pero antes Diana, ¿estamos en fútbol hasta cuándo? ¿Se sabe? No, hay una reunión hoy. Hay una reunión hoy de tarde entre la AUF, otra vez el gremio de los árbitros, y desde ahí asamblea, habrá que ver si vuelve el fútbol el fin de semana, lo que sí es seguro es que el Clásico no se va a jugar el próximo domingo. Porque estaba previsto el domingo. Exactamente, así que se va a tener que reanudar la fecha número 5 que quedó pendiente, los partidos desde el domingo, había partidos domingo, lunes y martes, si no mal recuerdo. Y bueno, esperar que se reanude eso, ojalá que se pueda dar con el culpable, ojalá que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones que obviamente dan una muy mala imagen y que la agresión nunca es un venir, nunca. No se arreglan las cosas por ese lado. Bueno, la ampliación sin duda ante el día, ante la noche.